Yo nací rana, moriré rana Esto se trae en la sangre que quieren que haga Yo nací rana, moriré rana Y nunca lo dejaré, su amigo Soden Yo nací rana, moriré rana Esto se trae en la sangre que quieren que haga Yo nací rana, moriré rana Y nunca lo dejaré, su amigo Soden No vine a matarte, solamente quiero ubicarte Que entiendas que al regresarte de cual tú no formas parte Lo que quiero es enseñarte que esto es algo muy aparte No es una nota ni una moda, voy a explicarte Que esto es arte, esto es cultura Es lo que nos llena y lo que nos da la cura Si estoy en problemas, tranquilidad me asegura Es vida y esencia pura Si me ven pasar y empiezan a hablar y me caminar Van a criticar, no pueden aguantar Pues no tienen estrellas, soportan saber que yo quiero bailar Si ellos supieran lo que es un danzal Dejarían de hablar y buscarían su guiar Yo nací rana, moriré rana Esto se trae en la sangre que quieren que haga Yo nací rana, moriré rana Y nunca lo dejaré, su amigo Soden Yo nací rana, moriré rana Esto se trae en la sangre que quieren que haga Yo nací rana, moriré rana Y nunca lo dejaré, su amigo Soden Esto es una moda, esto lo traigo en el alma Me hace sentir bien y nada la calma Si no existiera el reggae yo no sé qué haría Me moriría, pues nunca me desahogaría Ellos no se inyectan con el danzal Ni matizan un ruchón laggeal Hay que cruelo saber que es el reggae Y escuchar solo lo que ellos peguen Yo nací rana, moriré rana Esto se trae en la sangre que quieren que haga Yo nací rana, moriré rana Y nunca lo dejaré, su amigo Soden Yo nací rana, moriré rana Esto se trae en la sangre que quieren que haga Yo nací rana, moriré rana Y nunca lo dejaré, su amigo Soden Si me ven pasan, empiezan a hablar y ni caminar Van a criticar, no pueden aguantar Pues no tienen esto y no soportan saber que yo quiera bailar Si ellos pierdan lo que es un danzal Dejarían de hablar y buscarían su guiar Yes, jeje, ah Going in again, ey Diciendo la verdad, again, yeah Mándame un respeto completo A toda mi gente de Flow Tico Que apoyan 100% lo nacional, you know EGP Records represent Flow Tico Kazoo, Orozco 89 Yanka, Wong Andrey, DJ Rambi, DJ Advance DJ y Tigre son los que son, you know Poniendo a toda la gente en todas Como que es el reggae Porque son los número uno, you know Mónica Gang, EGP Records Porque yo nací raga Y voy a morir raga Y todos los que mencioné nacieron raga Se llaman morir raga, you know Mónica Gang, yo nací raga Moriré, ja Mónica de Show, you know Mónica de Show, you know